...niño, belicioso. ¡Ay, no, no! ¡No va a acabar! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Yo creo que... que mi mamá Daniela tiene que decir una palabra. Bueno, a mí me cuesta un poco hablar por la emoción, por la pena, pero quiero decir que... perico... perico el sabrosor. Mi esposo, mi amado esposo, el mejor cantante de cumbia que ha existido en nuestro país. Se ha ido. Ay, mi amor, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? El mejor cantante de cumbia y creo que lo había dicho. Muy bien, yo como representante de la sonora Huatón estoy muy acongojado y quería despedir a nuestro amigo perico el sabrosor. Bueno, yo como representante de Chico Trujillo estoy muy adolorido y también quería despedir a nuestro amigo perico el sabrosor. Y yo como representante de la sonora Varón... Perdón, perdón, perdón. Disculpa, pero... ¿Tú no eres de la sonora Malecón? Es que... Es que me cambié... Estoy muy triste... Ay, Dios mío, que estoy triste... Mi amor... Mi amor perico... Ya, sí, ya pasó su texto. Ya se fue su texto. Está emocionada. Mi amor perico... Nunca me pude imaginar alguna vez que tu última canción, tu última cumbia iba a ser... Aunque me muera... Dejará a mí... ¡Era yo! ¡Ay, qué terrible! ¡Era yo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué dolor! ¡Mamá, tranquila! ¡Ay, papito! ¡Mi papito! Más conocido como Perico el sabrosor. ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! Fuiste un tremendo padre. Y como cantante fuiste aún mejor, papi. Y ahora... Tu sonora perico el sabrosón te va a dedicar un sentido homenaje, papá. ¡Ay, papito! Bueno, llegó... ¿Dónde está? Pero... ¿Cómo no está? ¿Cómo no está? Eh... No está, pero está, pero... Eh... Lo que pasa es que... Resulta que... No está el trompetista todavía no ha llegado. No ha llegado. Bueno, entonces, mientras esperamos al trompetista hagamos un minuto de silencio. Correcto. Es el trompetista. ¡Es un minuto de silencio! Señor, por favor, por favor, ¿podría tener más respeto con mi padre? Pero oiga, 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 yo soy el trompa, yo soy el trompa, yo soy el trompa, oiga, oiga. Trompa, patista de la, 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 ya, ya. Bueno, señor, señor, entonces toque, toque. ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Oh, está heladito, ah! ¡Oh, señor! No me refiero a él, me refiero a que toque. Está igual como que estuviese muerto, está igual, está igual. Señor, toque con la sonora, por favor, para hacerle el homenaje a mi padre. ¡Ah, pero tenía que haberme dicho, señora, para eso, te amo! Ya claro, vamos a... Vamos a afinar el instrumento. No está mal. Ya, cabrón, vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, oíste. ¡No! ¡Señor! Oiga, señor, pero... ¿Qué está tocando, señor? Esa es la marcha nupcial. Sí, pero esa es la marcha que va a anunciar que se murió. No, está ridículo, señor. Porque el... Porque la... ¡Oh! Señor... No moleste a la Luli. Señor. Señor... 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 ¿Qué? Señor... Por favor, tenga respeto y toque algo ad hoc. ¿Cómo ve? ¿Toco un ad hoc? No, algo ad hoc a este momento. A ver... Calma un poco. A ver... No, pero no me vea... No, no, no... Ya, tranquilo. Ya, tranquilo. No, no, no... Ocho. Ocho. ¡Arriba la cara! ¡Oiga! ¡Vamos a guardar! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a guardarle! ¡Papá, lo dejo! ¡Lo dejo todas las cosas! ¿Eh? ¡Alguien tiene una peineta, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muñecito, muñecito! ¡Muñecito, muñecito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tranquila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Señor, respete! ¡Miren cómo está mi papá! Tranquila. Tranquila. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Tranquila. Eh, oiga, ya, por favor. ¡Córtela, por favor! Sí. ¡Mírala, mire! ¡Mírala, señora! ¡Mire cómo está! ¡Señora! ¡No soy señora! ¡Mire cómo tiene los ojos la señora! ¡No! 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 ¡No te venimos! ¡No te venimos! ¡No! ¡Mere respeto! ¡No! ¡No te esperes! ¡Mere respeto! ¡Mere respeto! ¡Pare, ya, pare! ¡Mere respeto! ¡Pare, por favor! ¡Krere respeto! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¿Qué? ¡Oh! es usted sí supongo A ver, espera un poquito, ¿eh? Cayeron, cayeron, cayeron. No, 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 el cayeron está con gorra ahí, él. No, no, por qué señor. Venga, ahí, ponga su mano ahí, por favor. Agarra el pelo ahí, agarra el pelo ahí. Agarra el pelo ahí, agarra el pelo ahí. Ah, sí, es la Oriana, es la Oriana, sí, es la Oriana. Sí, bueno, pero vale, déjame molestar y déjame seguir con la ceremonia, por favor. Ah, pero que usted, no sé, usted tan... Usted tan flaguida, tan... Está bien suavecida, tan bonita ese pelo, sus ojos tan tiernos. Ay, qué amoroso. ¿Y por qué tan cuática? Perdona que te diga, pero yo no soy cuática. Eso es lo que pasa, es que meditan todo, me dejan como conflictiva, pero yo en realidad soy súper amorosa y súper amor, y súper cielo y súper todo. Ajá. ¿Al que se va a joder a los directores del rally? Perdóneme, pero no moleste más a la Oriana, si no se va a poner... Loca, loca, loca... Que volviste loca y mi palabra, me creíste a ti. No, 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 no. Perdóneme, por favor. ¡Gato! ¿Eh? Córtela. Pedico, mi amor. Hoy me gustaría recordar... Algo tan lindo, mi amor, que fue cuando nos conocimos, porque yo estaba de público el sábado gigante y tú fuiste a concursar y te acuerdas que ahí te tocaron como se amaba ¡Juega! 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 ¡Que la música me he chacado! ¡No, señor! Eso no fue lo que le tocaron Eso no fue y también decir, mi amor, que justo cuando te dio el ataque al corazón tú alcanzaste a decir ¡Juega, señor! ¡Juega, señor! ¡Juega, juega! ¡Tenga más respeto, por favor, ya! ¿O acaso usted sabe cómo se murió mi padre? ¿Con los ojos cerrados? ¡No, señor! ¡Se murió de un infarto! ¿Así? Ya, señor, ya ¡Puede cortarla, por favor! ¡Pasó los límites, ya! ¡Usted es tu tututu! ¿Este es tu tututu? ¡Este es tu tututu! ¿Está tomando? ¡Sí, señor! ¡Soy tu tututu! ¡Este es tu tututu! ¡Sí! ¡Oiga! ¿Qué? ¿Usted también era el hermano sin dolor? Sí, también era el hermano sin dolor. ¡Ah, venga pa'cá! ¡Oh! ¡Tío, venga pa'cá! ¿Por qué? ¡Tío, manzana! ¡Tío, manzana compitada! ¡Venga! ¡Manzana compitada! ¡Venga! Tío... 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 Tío, pégale, pégale... Pégale... Tío, a ver... Pégale una... ¡Una chaqueta a la canja! ¡Pégale una chaqueta! ¿En serio? Sí, pégale una chaqueta. ¿Hay dolor o no hay dolor? No, no hay dolor, para nada. Cabrón, que quiero una chiquita, ¿eh? Espera una chiquita, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! Es que... ¡Oh! Yo no quería. ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí le llegó, aquí le llegó! Cabrón, venga, ¿eh? Venga, le voy a una chiquita de pie. ¡Esta dolió! Esta sí. Esta pierna. ¿Hay dolor o no hay dolor? No hay dolor para nada. Nada, no hay dolor para nada. ¿Qué? Igual, igual es la fome esa rutina, entonces. La de la cachetana la más fome, la con el tamo la más fome. Bueno, mi amor, ahora nosotros con tu familia, con tus hijos, queremos desearte un buen viaje y decirte que por fin vas a descansar y que vas a ser libre. Quiero ser libre, 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 libre como en el cielo. Quiero ser libre, libre, libre como en el cielo. Me gustaría decirle algunas palabras. Hoy estamos todos reunidos en familia, los amigos, para despedirlo como corresponde a un tremendo padre, compañero, amigo de mil batallas, un hombre. Ya, pero no se mueve tanto. Tío, usted... ¿Usted Martín y Cárcamo? Eh, Martín, señor, Martín Cárcamo. Ah, no, Martín. Y necesito... Martín. No había cachado, Martín y Cárcamo. Necesito despedirme de mi amigo Perico el Sabrosón. Amigo Perico. ¿Qué? Oiga, tío. Oiga, usted... ¿Usted es el animador que anima cuando está animando y anima cuando tiene que animar? Sí, señor, ¿me puede dejar, por favor, despedirme de mi amigo? Obvio. Amigo Perico, siempre te voy a recordar cuando tocabas mi canción favorita. Esa que decía... Esa que decía... Mosto, una cerveza. Una y otra más. Un bolso, un ser veneno. La de otra realidad. Mosto, una cerveza. Una y otra más. ¿Me deja continuar, por favor, despedirme de mi amigo? Sí, por favor, por favor. ¿Ah? Por favor, por favor. Eh, tío Martini. No, por favor. Ay, hermano. Cuando quiera. Amigo Perico el Sabrosón. Tú. Ah. Oh. Tú fuiste un hombre noble. Ah. Ah. Se quebró, se quebró. Se quebró, se quebró, se quebró. Tranquilo. Tranquilo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Estoy llevando, respiro. Estoy votando, estoy votando. Dale, dale. Como decía... Como decía... Con mi amigo Perico... ¡Uy, uy, uy, uy! Sí. Tranquilo, requiere. Tranquilo, 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 tranquilo. Está muy triste. Fuerza, fuerza. Apóyalo, apóyalo. Sí, vamos. Voy a ver el... ¡No! ¿Cómo que le dio risa a Perico? Amigo. Amigo Perico. Tú fuiste importante. Fuiste importante en mi vida. ¡Ajú! ¡Ajú! Oyu, ju, ju, ju. ¡Valte, pala! ¡Valte, pala! ¡Valte, pala! ¡Ajú! ¡Suscríbete al canal!